Burnout número 11 Se acerca el momento de la partida, todos en sus puestos 1100 metros El juez esperando el mejor momento para dar la partida de esta prueba, se mueve la ambulancia Quinta válida para el 5 y 6 Partida, en la quinta válida para el 5 y 6, la larga es mala para Nevernaut, queda en el último lugar Rápidamente por la parte central Garibaldi a tomar la primera posición, coloca dos cuerpos en la punta Se mueve Overbet por fuera para el segundo junto a Añijado, mientras tanto para el cuarto se mueve por la parte exterior Tonsame En el quinto anda Diego Abraham, enseguida Carnegie Hall junto a Noble Prince Más atrás el negro Vito, se está quedando Mr. Wani en el penúltimo y se quedó bastante lejos, Final Cure en el último lugar Así pasan los primeros 400 metros en 23 segundos y dos quintos, domina Garibaldi con dos cuerpos En el segundo corre Overbet, avanza por fuera para el tercero Tonsame En el cuarto Añijado que trata de buscar un pase cuando comienzan el giro de la última curva Entran en la recta final, en la quinta válida para el 5 y 6 Y Garibaldi entró adelante en la recta y amenaza con venirse de punta a punta En el segundo corre el caballo Overbet que corre mucho por las partes delir de la pista Sin embargo se mantiene Garibaldi en la punta en los 200 metros finales Overbet corre mucho por la parte exterior en contra del puntero Dominando Garibaldi pero Overbet viene emparejando Se resiste Garibaldi por dentro pero pasando el número 6 Overbet a liquidar, ganó Overbet el número 6, la quinta válida Segundo Garibaldi, tercero Añijado, cuarto Tonsame En el quinto Noble Prince, en el sexto Carnegie Hall En el séptimo Final Cure en el octavo Mr. Wani Noveno Pariragú En el décimo Diego Guadalajan Penúltimo al Negro Hicto Último Nevernaut